Ojalá te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá siempre olvidaras cantándome y darle dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de amor se pueda ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Ojalá y te me borraras por las noches y en el día Para no volverte a ver Ojalá y te me espumaras por mis sueños Vida el día para no volverte a ver Todos mis sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos? Vida el día para no volverte a ver Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas ya alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me aboje en tus brazos Para no volverte a ver Para no pensar en ti O que pase un milagro pasado Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Ojalá y te me borraras por las noches y en el día Para no volverte a ver Para no volverte a ver Ojalá y te me espumaras de mis sueños y mi vida Y que a dónde llevas más Ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Para no volverte a ver Sueños Oh, 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 oh Amén.